como está la gente lina que nos sigue por las redes bueno acá estamos con el proyecto abonos le web mira lo que estamos haciendo estamos juntando lo que le dicen la lechuga del río no sé muy bien el nombre científico estamos acá con los amigos con esta esteban américo mauricio en la filmación y dobi que está hinchando y ahora y se tira el agua cada rato y bueno fíjense la naturaleza lo que nos pone a disposición esto es lo que fue nosotros vamos a utilizar para hacer el abono que fabricamos y bueno un saludo a nuestro maestro y amigo rey a carlito que está en méxico y si nos mira a jairo también los queremos muchísimo y son nuestra inspiración esto es un trabajo de estamos haciendo de una hora más o menos de ayer y hoy armamos una súper composta no muy alta y donde fuimos mezclando diferentes tipos de materia orgánica y después que tapemos todo esto vamos a mañana justamente marca la lluvia se va a humedecer le vamos a hacer unos pocitos así como tipo lanzas para que circule más el aire y también genere más el nitrógeno el metano salga como una especie de chimenea y esperas entre cuatro o cinco meses esto ya se está listo para para su maceta para su huerta para su árbol favorito para su frutal saludos y